que tal amigos bienvenidos aquí a su canal pitbull una vez más vamos a en esta ocasión vamos a ver cómo cómo pintar sobre cromo a qué me refiero a que ya no queremos estas piezas cromadas las queremos en color negro ok pero lleva un cierto proceso ya que si las pintamos de esta manera pues obviamente con el lapso del tiempo pues ya nos va a caer nuestra pintura ok les muestro por ejemplo esta aquí la pueden observar como estaba pintada de negro pero pues obviamente pues son las manijas son son piezas que regularmente tocamos mucho entonces con el lapso del tiempo pues ya se cayó toda la completamente la la pintura ok entonces es el proceso que vamos a hacer a continuación es precisamente para evitar esto ok vamos a comenzar elijando todo lo que es esta parte de cromo lo vamos a lijar perfectamente con una lija 320 ok que se le quite todo todo el brillo completamente sale bien una vez que ya hemos dejado nuestras piezas como pueden observar ya se les cayó todo el la pintura anterior que traían y dejamos perfectamente el cromo ahí a ver si le alcanza a percibir la cámara como se ven las rayitas de la lija así es como nos debe de quedar ya lijamos las tres partes y a continuación lo que prosigue es aplicar un poco de promotor de adherencia ok este promotor de adherencia lo pueden conseguir con su distribuidor de pinturas es un líquido transparente que se echa se aplica igual con la pistola como si fuera una pintura y este nos da una una mayor resistencia mayor adherencia de la pintura que vayamos a aplicar sobre nuestra pieza que en este caso pues es el el cromo ok bien una vez que ya aplicaron su promotor de adherencia si se dan cuenta yo aplique primero una mano brisneada nada más y después una la segunda ya un poco más húmeda con dos manos es más que suficiente ok una vez que ya aplicaron su promotor de adherencia ya pueden este bueno primero déjenla secar entre 15 y 20 minutos más o menos el este su adherente ok entonces ya después pueden trabajar sobre su pieza sin ningún tipo de problema todo normal pueden aplicar su primer su pintura su clear todo lo que lo que sigue ok ya no van a tener problemas de que se vaya a caer o se vaya a despegar la pintura ok vamos a aplicar nuestro primer y nuestra pintura que en este caso la vamos la vamos a pintar en color negro satinado Bien amigos pues ya te então iré a caer. terminamos, ya este pintamos nuestras piezas así fue como quedaron ok es un color satinado negro satinado porque el carro va a ir en color blanco, entonces estamos metiendo todos los, las chacharitas las estamos pintando en color mate para que haga un buen contraste ok, de hecho este aquí pueden ver como se ve color satinado y pues realmente a como se veía en se veían al principio pues obviamente quedaron quedaron muy bien, sale nosotros aprovechamos de una vez que pintamos estas partes, estas piezas aquí pueden ver, esta es la del cofre aprovechamos de una vez y se pintó también el espejo estas no se pintaron, estas nada más se lavaron, están buenas quedaron bien el tapón de la gas y nuestro cenicero sale este este proceso de pintar así el el cromo recuerden este es importante que pongan ustedes el promotor de adherencia para que no tengan el problema después de que las piezas se estén se estén pelando ok ya ustedes poniendo su promotor de adherencia ya no van a tener ningún problema de ningún tipo pueden aplicar cualquier tipo de pintura esmaltes laca base su clear todo lo que tengan que aplicar sobre su pieza en este caso pues reparamos estas piezas pequeñas pero al igual lo hemos hecho en piezas grandes ahorita les voy a dejar les voy a mostrar una foto para que la vean lo hicimos en los estribos del carro porque se van a pintar también al color del del carro en color blanco y este se hizo lo mismo se aventó su promotor de adherencia y después su primer ok bueno espero les haya servido este video y les guste pues ya ven como si se puede recuperar ciertas piezas de los carros que uno pensaba que a lo mejor ya eran basura pues no aquí están las piezas nada más esta pieza me hace falta aquí el gatillo hay que conseguirlo porque se trozo y este para que se acomplete y pues aquí está la muestra señores de que se puede rescatar este ciertas piezas de su carrito que todavía estén buenas ok bueno espero les haya servido este video recuerden suscríbanse al canal saludos y Gracias por ver el video.